Es probable que si vos seguís regularmente este programa, veas que en las pruebas de autos que realizamos mencionamos siempre el ESP. ¿Y por qué criticamos la falta de este dispositivo? Porque es, creo yo, hoy el recurso de seguridad dinámica más útil y más importante que puede tener un auto. Así que en este informe te vamos a mostrar qué es y cómo funciona el ESP, que es una sigla que viene del inglés de Electronic Stability Program, es decir, del programa de estabilización electrónica. Este sistema fue desarrollado en conjunto por la empresa alemana Bosch y Mercedes-Benz a mediados de los 90 y de hecho se presentó en un modelo de Mercedes en 1995. Y la finalidad del ESP es corregir las pérdidas de trayectoria, es decir, cuando el vehículo no tiene más capacidad de adherencia y tiende a sobregirar, por ejemplo, bueno, esa pérdida en la trayectoria segura del auto es compensada, es equilibrada por el ESP. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible que lo haga automáticamente? Bueno, en principio utiliza los frenos del auto. Por ejemplo, si yo tomo una curva, doblo de más o muerdo la banquina o lo que sea y el vehículo tiende a sacar la cola, se desestabiliza, el sistema va a utilizar los frenos solamente de un lado y en determinada potencia para compensar y corregir esa pérdida de trayectoria. O sea, en vez de desestabilizarlo, lo estabiliza. Y tiene la facultad de aplicar potencia de freno en el momento que sea necesario, en una rueda así, en otra no, en ruedas cruzadas, más presión en una que en otra. O sea, va administrando la fuerza de frenado para corregir en milisegundos las pérdidas de trayectoria. Nosotros hoy acá en el Autódromo de Buenos Aires vamos a utilizar la pista para hacer algunos ejercicios y nuestro conejito de indias va a ser este Renault Megane que lo estábamos probando y bueno, como tiene ESP de serie y es un auto seguro, lo vamos a utilizar para estas pruebas. Mirá. Ahora voy a hacer lo que se denomina slalom, voy a ir esquivando conos a una velocidad de 70 km por hora recreando situaciones de cambio de dirección bruscas que suelen ser las causantes a veces de deslizamientos peligrosos, trompos y posiblemente también algún hueco. Porque imaginate, a esa velocidad estar cambiando de dirección genera una gran inestabilidad. Vamos a hacerlo y probar entonces la efectividad del control de estabilidad. Vamos. 70 km por hora y vamos. Impecable, se siente perfecto cuando el sistema entra en acción en milisegundos. Y estabiliza el auto. O sea que aplica presión de frenado, lo podemos ver porque se acciona la lucecita del ESP en el tablero y además reduce la fuerza del motor. Por más que yo siga acelerando, el motor no va a tener potencia y de esa manera el sistema puede actuar mejor. Y ahora fíjate lo que sucede y cómo se comporta un auto sin ESP, sin control de estabilidad, en una prueba de slalom muy similar a la que hicimos recién. Mirá. Aunque no pareciera, la composición de este sistema del ESP es bastante sencilla. Básicamente tiene un cerebro electrónico que es el que toma toda la información que le envían determinados sensores distribuidos por el auto. Algunos son los que miden la velocidad de la rueda, otros los que miden la dirección del vehículo, es decir, el ángulo de trayectoria del vehículo y otros las aceleraciones transversales. Además de tener un sensor también en el volante, en la dirección del auto, porque de esa manera puede determinar también cuál es la intención del conductor al doblar hacia un lado o hacia el otro en medio de una situación de peligro. Y es con toda esta información que esa unidad electrónica determina cómo administrar la fuerza de frenado y en qué momento para estabilizar el vehículo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de también una evasión, un slalom, pero con dos ruedas montadas en la banquina. Es decir, vamos a bajar las dos ruedas externas a una superficie resbaladiza, como es, por ejemplo, una banquina con césped, con pasto. El peligro de esto es que cuando nosotros bajamos de la calzada de pavimento a este suelo poco adherente y queremos corregir, ahí es donde se produce el sobregiro y, por lo general, esta maniobra nos devuelve a la ruta, pero en una situación de trompo, lo cual es peligrosísimo porque si viene otro auto o, por ejemplo, mordemos alguna superficie más dura, alguna interrupción, posiblemente ese trompo pueda terminar en un vuelco. Acá en Argentina difícilmente se nos cruce un ciervo o un alce en la ruta. Tenemos que viajar a regiones específicas para que eso pueda llegar a ocurrir. Pero en casi todo el país lo que seguramente se nos pueda cruzar es un perro suelto. Entonces acá en TN Autos decidimos hacer la prueba del perro. Voy a venir a 90 kilómetros por hora exactos y tengo acá un espacio de 30 metros delante mío para maniobrar. ¿Por qué voy a maniobrar? Porque en teoría por acá se me va a cruzar el perro. Pero mirá si viene un auto, un camión o algo del otro lado, voy a tener que volver a mi carril. Entonces voy a tener que llamar al auto, llamar a la dirección o pegar un volantazo para esquivar al perro y después volver a mi carril. O sea que en definitiva es como un slalom a alta velocidad. Ahora todo lo que estás viendo en este informe, estas pruebas que estamos haciendo son realizadas en un ámbito absolutamente seguro, en una pista sin interrupciones. Pero imaginate estas mismas maniobras, estas situaciones en la ruta. Agregale a esto otros autos que pasan, agregale una banquina en mal estado, agregale todo lo que quieras y pensá los riesgos que tenés en una situación así, pero en la vía pública. Por eso es tan importante este dispositivo.